Ale, te agarré el momento de los medias. Quise hablar con Barbie y bueno, la vergüenza, pero hizo un golazo. Y el tuyo increíble también. Una genia, Barbie una genia la verdad. Se comió la cancha, contame vos un poco sobre ella porque ya que... No, cada partido se come la cancha, se corre todo, es una diosa total. Una excelente jugadora, realmente, es la que se corre todo en mitad de cancha, nos da las bochas, una genia la verdad, no, es inexplicable. Con altibajos hasta el momento, pero siempre, o sea, vuelven a tomar el momento de irregularidad como en el caso de hoy, jugaron un partido muy bueno. Mira, hace fechas que venimos regulando porque todos los fines de semana cambiamos de jugadoras y realmente hace tres, dos fechas que encontramos, no sé, no sé si el equipo, pero encontramos regulándonos, regulándonos, encontrándonos, tocando más las pelotas, conociéndonos, somos chicas, hay chicas que son nuevas y bueno, gracias a Dios, pudimos tener un triunfo hace rato, creo que es un triunfo acá del local. ¿Jugando de esta manera se sueña a veces, literalmente hablando, se ha soñado durante las noches la cancha sintética? Sí, yo sueño. ¿Soñaste jugando? Yo sueño ya jugando en esto, es algo que vos decís, el día a día quiero más la cancha sintética. No es el sueño, lo que ya, creo que ya estamos pensando, ya jugando, ya lo veo yo jugando en la cancha sintética el día que viene. Luján está para más, no está para esto. Hay gente, hay semillero, hay para muchas más cosas. Ya el pasto no se puede ni ver, ya hablamos de sintético y ya está. La rifa, por favor, que la compre todo el mundo, que nos ayude, que nos dé una mano. Realmente lo necesitamos. Gracias a ustedes, chicos, por estar con nosotras y acompañándonos. No, por favor, a ustedes. No sé, están las chicas festejando campeonato, la de Intermedia, la verdad que las quiero felicidad a todas. Somos todos un grupo, además de Intermedia, Primera, Quinta, es todo un grupo general, somos todos amigos. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Bueno, chao. Pará, 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 pará. ¿A dónde miramos? A la cámara, por favor. ¿A quién? ¿Qué va, eh? ¿A quién? ¿Listo? Salud.